conversa, vamos con la primera entrevista de la mañana. Así es, así es. El comediante y profesor de historia, Diego Del Grossi, formará parte de una lista del Partido Colorado en las elecciones de octubre con la intención de llegar al Parlamento, llegar a la Cámara de Diputados en el próximo gobierno. Del Grossi va a encabezar así la lista 20-25 colorada para la Cámara Baja, que está liderada por el prosecretario del Partido Colorado, Gustavo Osta, quien busca también su lugar en el Senado. Así que para hablar de esta decisión y sus aspiraciones, vamos a recibir ahora mismo a Diego Del Grossi y a Gustavo Osta. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos. Diego, Nico, Aulita, Ana. ¿Qué tal? Está fresquito acá adentro. Sí, hace un poco de fe. Podemos intentar prenderte la... No, no lo hemos logrado en la culpa de Colón hace unos años. Claro, vos padecés los mismos temas que... Sí, 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 estamos. Diego, empecemos esta entrevista por ti, si te parece. Dice, vos siempre estuviste vinculado al Partido Colorado, pero es la primera vez que tomás esta decisión de intentar llegar al Parlamento. ¿Qué te hizo tomar esta definición? Bueno, primero las circunstancias. Hoy estamos, por suerte, en una circunstancia personal en la cual puedo tomar la decisión. Primero la edad. La edad hace que tengas una perspectiva. Y siempre me estuve militando en el partido. Lo que pasé es que no estaba ahí. Yo era el que presentaba los actos, iba a hacer alguna actuación. Ojo que en otro partido también, ¿eh? En la última elección abrí la campaña de dos candidatos de dos partidos que no eran en el Colorado. Pero esta vez, bueno, yo ya no creo que me contraten más. Pero creí que era el momento de dar el paso y de poder ayudar dentro de lo posible. Y dentro de los temas que a uno le gustan. No voy a decir que sé, porque sí los conozco, pero no soy ni Clark Kent ni Superman. Es cuestión de hincarle el diente. ¿Cuáles serían tus aportes que podrías hacer entonces de esta cámara? Bueno, mirá, tengo un par de ideas importantes. Digo importantes porque los temas son importantes, ¿no? Porque lo importante sea lo que planteo yo, ¿no? Hay la gente de HHT que son la gente que sufre enfermedades raras. Que es un grupito chiquitito, ¿viste? Porque la gente dice, ay, estos proponen cosas para que los vote la gran cantidad de gente. Si fuera por esto me van a votar 40 personas, ¿no? Pero que son 40 personas que no tienen un medicamento específico para su enfermedad. Porque para los grandes laboratorios no es negocio. Investigar. Mi suegra falleció de una enfermedad rara que la padeció durante 50 años, desde que parió a mi esposa, a mi mujer. Y era impresionante la cadencia de medicamentos distintos que le daban para ver si le invocaban de cotelete. Y ella con un espíritu brutal, falleció relativamente poco, estaba en la cama casi ciega, sorda, con respirador artificial. Y ella decía, doña Cristina, ¿cómo está? Mejor que ayer, decía. Una mujer con un espíritu brutal. Pero como ellos hay niños, hay botijas, hay gurises que tienen sangrado nasal constante y no es por ningún problema de coagulación, es un problema distinto. O sea, las enfermedades raras hay que hincarle el diente y el Sistema Nacional de Cuidados tendría que incluirlo. Bueno, pero este tipo pide todo que el Estado... Bueno, soy ballista. El ballista que no pide que intervenga el Estado quiere decir que no es ballista. Ojo, que intervenga donde no intervienen los privados, porque donde intervienen los privados el ballismo dice compitamos. No dice nos vamos. ¿No? Ancel no se fue. Antel se quedó. República Fab no se fue. Se quedó. O sea, hubo una época en la cual teníamos que avasallar. Había que competirle a los ingleses con el agua, con el gas, con los ferrocarriles. Había que competir. Bueno, ahora es el tiempo en que el mundo nos está haciendo competir a nosotros. Por eso el ballismo tiene que estar. Por eso Uruguay tiene que estar. Y tenemos que abrir la cancha con reglas claras, pero sabiendo que primero el país. No sé si salió muy bien eso de sacar a los ingleses en el ferrocarril y en algunos otros lugares. Sí, muchos dicen que les encantaría que cuando llegan... Porque si pedimos cuentas viejas, por ejemplo, ahora yo recordaba algunas del Partido Comunista, del Partido Colorado también, ¿no? Toda esa apuesta no salió muy bien. Hay apuestas que no salen bien con el tiempo. Pero en un principio sirvieron para darle a nuestro país, primero, un estatus de soberanía que venía peligrando desde el siglo pasado, ¿no? Tengamos en cuenta que nuestro país tiene 200 años de historia y en esos 200 años se nos metieron los brasileros, se nos metieron los argentinos, se nos metió la banca inglesa, la banca brasilera con Maguá, o sea, era una dependencia bastante grande. Y salíamos de una guerra civil en el 4. Hasta hace 115 años nos estábamos agarrando a los lanzajes. Quizás lo que no estuvo mal fue, bueno, que el Estado uruguayo avanzara sobre esas inversiones extranjeras, pero el modo que fue administrado luego en el Estado uruguayo llenándolo de, bueno, de clientelismo, amiguismo, mala administración, digamos, derivó en cosas que seguimos pagando hasta hoy. Confucio dice, si no reconoces el error, es la segunda vez que te estás equivocando. De hecho, la primera administración Sanguinetti comenzó con un proceso de retiro, de jubilación, incentivos a los empleados públicos, de hacer dos por uno, o sea, se jubilaban dos, entraba uno. Y de esa manera se redujo casi, si no me equivoco, 25.000 empleados estatales. Pero Mujica en su último día de presidente metió una firma y entraron 70.000. O sea, lo que se logró en casi 25 años de democracia, que eran 25.000 salarios menos, 25.000, se multiplicó casi por tres. Entonces, claro, si vamos a remar, 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 cuando llego a la orilla, me tirás para el medio del agua... No, llenar el estado de gente no se lo tiremos todo al frente amplio. No, no, ni que hablar, pasan las intendencias de todos los colores. Vale, todos los colores tenemos Rivera, no sé qué, de casi todos los colores. Pero justamente reparar en los errores del pasado es una cosa que debemos hacer. Con el retrovisor chico, para poder mirar, pero más teniendo el parabrisas grande para mirar para adelante, ¿no? Pues digamos, siempre hay ancladitos. Y el otro tema, aparte de las enfermedades raras, ¿cuál era? Estoy con leyes de protección animal, leyes de protección a la tercera edad, más que nada el tiempo libre de la gente de la tercera edad. Es verdad, vivimos más, vivimos mejor. Y el quehacer cotidiano hace que tengamos que dejar a mamá o a papá en una casa de salud, en un hogar de ancianos, como se le dice ahora. Y bueno, quedan ahí, y quedan ahí sin hacer nada. Porque, ¿qué pasa? Y viven 20 años, posiblemente más. Y es una cuestión también de salud mental, ¿no? Hay una cosa que vos planteás, que es el mejoramiento del tiempo libre. ¿Qué sería eso? ¿Cómo es el mejoramiento del tiempo libre? Bueno, el mejoramiento del tiempo libre, bueno, primero es el acceso a un buen sistema de salud para la tercera edad. Que es cuando menos te toman en las distintas mutualistas, ¿no? Dicen, no, a este veterano. Dicen, no, no, déjalo ahí. Dicen, bueno, yo sé que son los más flexibles, son seres humanos, yo sé que a veces no es negocio. Pero ahí el sistema de salud tiene que ingresar. Y después, bueno, tenemos artistas estupendos, tenemos gente vinculada a la psicología de la tercera edad, geriatras estupendos. Bueno, pueden ser incluidos en muchas tareas para toda esta gente. Desde, la otra vez veía a Vicky Ramos, que le mando un abrazo, directora de teatro, que va por las casas de salud bailando tango con los veteranos, ¿no? Y a este le ponen una rumbo, un merengue, un cha-cha-cha, y de repente la ves ella levantando al veterano. Y bueno, es genial. O hacen un coro, o hacen una murga. O sea, eso es tiempo libre. Tener una biblioteca en cada casa de salud, verificar qué casa de salud está verificable, ¿no? Acuérdense que hace un par de años cerraron como 20 porque había una que no eran casas de salud, eran establos para seres humanos, ¿no? Y todo eso, y es el Estado. El Estado tiene que controlarlo. El Partido Bolivar está en un momento de reconfiguración. El punto más claro es el liderazgo con Andrés Ojea como candidato a la presidencia y con distintos movimientos que se han dado en la interna del partido, por ejemplo, con el regreso de Pedro Gordaberri. ¿Qué representa esta vertiente que ustedes están encabezando al Senado y a diputados? Bueno, nosotros, desde que asumimos la Prosecretaría General del Partido Colorado en marzo, nos propusimos un proceso de reconexión emocional con la sociedad. Por diferentes razones, el Partido Colorado durante mucho tiempo fue perdido espacio. Ese proceso fue abrupto en la crisis del 2002 y después de ahí nos costó mucho lograr reconectar con la sociedad. Y a nosotros nos parece que ese es el objetivo principal de cualquier partido político. Entonces, adecuar la gestión política del Partido Colorado en la comunicación con la sociedad no solamente es algo vinculado a un tema electoral, sino que es una obligación como partido político en términos de consolidación democrática. Entonces, en ese proceso, que hoy nosotros lo vemos con optimismo porque vamos retomando presencia electoral, con una fórmula y un candidato que tiene una forma de conectar con la sociedad actualizada, moderna, que ayuda a la recomposición partidaria, porque hoy estamos en un momento donde hay otra sensibilidad, que no es la de otrora, la de las generaciones que nos precedieron y quizás con la que también nos formamos. Y en esa nueva sensibilidad encaja claramente la candidatura Ojeda, con una forma de conectar claramente con la gente a pesar de que pueda generar algún llamado a atención la forma. Y en ese sentido también nosotros presentamos hoy un candidato a diputado que claramente cuando se escucha, se expresa, utiliza un lenguaje diferente, es un traductor claro de lo que siente mucha gente en el país, dicho de una manera llana y que a nosotros nos parece que es importante mostrar, que estamos en un proceso de reconsolidación, de transformación, de modernización, liderado, repito hoy, por una fórmula que genera confianza y genera esperanza, y a su vez nosotros tratamos de jugar, colaborar, sumar más renovación. Porque la renovación no es solamente un tema etario, digamos, es un tema también del origen de actividades que uno puede sumar a la actividad política, que yo creo que nos enriquece, nos enriquece como partido. Entonces, nosotros ahora que estamos claramente en una etapa de definición, y creemos que hemos cerrado todo este proceso electoral de manera seria, firme, generando certidumbre. Bueno, estamos en condiciones con este tipo de oferta electoral adicional, de consolidar ese proceso que nosotros aspiramos en el corto plazo y en lo electoral, a tratar de liderar la coalición para la segunda vuelta, cosa que hace un tiempo se veía como bastante lejano, pero que sin embargo actualmente se ve algo como una posibilidad cierta. O sea, hay un tema de fondo, de transformación, de modernización, hay una nueva... Nosotros hablamos muchas veces de la ética de la responsabilidad, como hacer lo que hay que hacer en el momento de lo que hay que hacer, como algo que define al Partido Colorado. También hay una estética de la responsabilidad, porque hay una forma de presentarse ante la sociedad nuevamente, que hoy reclama otras cosas. Y que quizás en el pasado habíamos estado un poquito distantes y que hoy nosotros tratamos de afirmar para esa reconexión con la gente, que lo... repito, es una obligación que tenemos como partido. Diego, ¿era Ojeda tu candidato? Sí. Antes de que se resolviera, dice, en ese caso, ¿por qué? Andrés lo conozco hace mucho, desde que era Edil, él tiene una trayectoria política de hace unos años, es menor que nosotros, ¿no? O para ser menor que nosotros, no hay que ser al ladino. Y bueno, lo hemos visto como abogado, lo hemos visto vinculado al sector gremial, más que nada al sector policial, bueno, ustedes ya saben, y con un desenvolvimiento, con una energía importante, con ideas claras, y dijimos, papá, este tipo es bárbaro, genial, le falta tal vez un poco de experiencia en la administración, como nos falta a cualquiera de nosotros, al señor no, porque estuvo en lugares de responsabilidad, desde el Senado hasta la Diputación. ¿El Senado no? Pero, no, no tocó, ¿no? No, pero, bueno, estamos en eso. No, podrías haber cruzado, está la Cámara enfrente. Y nos gustó, nos gustó mucho la fórmula. A Robert lo conozco desde que dábamos clases juntos, dábamos clases juntos en los liceos, Robert Silva. Salíamos corriendo cada uno, él iba corriendo porque tenía que dar un curso, no sé qué cosa, en la universidad, y yo salía para el teatro a ensayar. Entonces, chau, nos vemos a las tablas. Yo a seguir hablando, me decía él. Yo igual que vos, nada más que cobrando menos, le decía yo. Pero, Diego, un poco haciendo un comentario adicional a lo que decía Diego, decía, a ver, el Partido Correo tiene hoy un volumen de juego, para decirlo en términos futbolísticos, interesante. Porque suma a la actitud de renovación clara de Andrés Ojeda en todo, en la forma en que aborda los temas, en su programa, en su forma de hacer política. Bueno, también un ala, digamos, que tiene un poco más de experiencia, que es lo que representa Pedro y la lista que él lidera. Y entonces, vamos generando una situación que, te repito, lo vemos con mucho optimismo. Porque pensamos que estamos con chance, claramente. Estamos bien parados, estamos bien parados para la definición. Sí. A ver, hace un año no sabíamos si íbamos a tener vida. Las preguntas a los candidatos del Partido Colorado hace un año, a Sanguinetti, y ellos decían, ¿y qué van a hacer? Y decían, algo vamos a hacer. Bueno, hicimos. ¿Eso cambia la dinámica de la coalición? Porque uno puede entender que es más fácil llevar adelante una coalición donde el primero sabe que va a liderar y el segundo sabe que va a ir corriendo de atrás a donde hay una, o empieza, o parecería que empieza a haber una competencia real entre un partido y el otro. Y eso, me imagino que puede cambiar un poco la dinámica y la armonía de la coalición. Bueno, pero a ver, el tema es cómo llega uno a la definición. Nosotros pensamos que estamos mejor parados, pensamos que estamos con un estado de ánimo óptimo, es claramente, se traduce en lo que es el funcionamiento del candidato y de la fórmula, y no debería generarse esa rispidez. Debería verse como natural, en cualquier equipo, que llegado el momento de jugar una final, bueno, juegue quien esté y que llegue en mejores condiciones, más allá de cómo haya sido el partido cinco años antes. Debería verse como algo normal y no debería generarse una rispidez. Entonces, entiendo que hay que, sí, hay que trabajarlo, entiendo que hay claramente un favoritismo de la fórmula del Partido Nacional, pero bueno, la tendencia que está mostrando hoy, la fórmula del Partido Nacional, su candidato a la presidencia, bueno, debería verse con optimismo, porque si al final lo que nosotros pensamos es que hay que consolidar la coalición, que hay que ir a un segundo período para profundizar cambios, me parece que la armonía debería trabajarse, es verdad, y en este proceso trabajar mucho en que esas diferencias y esas probabilidades de que llegue uno u otro no se vieran como algo normal. Más aún cuando existe una volatilidad muy grande del voto, y eso hay que entenderlo. Pasó en el año 2005, nosotros veníamos de una elección muy mala a la presidencia en el 2004, sin embargo, Pedro Gordaberry, por ejemplo, logró en seis meses en Montevideo pasar del 8 al 27. Y la otra pregunta es, ¿quién está mejor parado hoy también para captar parte del electorado que tiene hoy un nivel de indecisión importante? ¿Y quién puede también estar convenciendo a sectores de votantes del Frente Amplio que, por ejemplo, que hoy ven con un poco de desagrado que no hay una actitud tan clara en algunos temas que históricamente fueron importantes para la izquierda como el tema, por ejemplo, de la dictadura de Venezuela? Por ejemplo, te nombro un tema. Entonces, nosotros pensamos que nuestra fórmula está mejor parada para defender el frente interno de la coalición y, a su vez, ser una opción más potable, digamos, para indecisos y algunos frentistas que hoy pueden estar un poquito descontentos con esta situación. Igual es difícil, me imagino, pedirle optimismo a la fórmula del Partido Nacional cuando están cayendo las encuestas, el Partido Colorado está subiendo. Es difícil decirles, bueno, sean optimistas porque igual nosotros vamos a trabajar juntos. Bueno, a ver, cada cual... Es la dinámica electoral y son las reglas del juego. Vamos a una primera instancia sabiendo que, bueno, que hay una competencia, una interna dentro de la coalición, que hay que resolverla de la misma manera que se resolvió en la interna de los partidos. Nosotros salimos rápido de ese tema y yo te diría que en su momento fue uno de los factores que logró empezar el crecimiento. Es decir, logramos cerrar con certidumbre, con certezas, con un ánimo de apoyo monolítico a la fórmula. Bueno, lo mismo debería pasar en la coalición. Es decir, nosotros, a ver, admito que estamos con un buen estado de ánimo porque vemos que hay un reposicionamiento de nuestra fórmula y nuestro candidato logra conectar con la gente. Bueno, pero si le toca definir a él, obviamente vamos a esperar el mejor apoyo del resto de los partidos de la coalición. De la misma manera que si le toca a la fórmula del Partido Nacional ir a la definición, nosotros vamos a estar formando ese equipo. Esta reconstrucción emocional con la sociedad que decías que el Partido Colorado había iniciado en esta campaña, me interesa preguntarte qué peso tiene el capital del vallismo del siglo XIX que hace un tiempo atrás no había duda de que era un distintivo del Partido Colorado, pero que últimamente, y de manera paradójica, ha ido perdiendo fuerza dentro del Partido Colorado, al mismo tiempo que la ganaban otros partidos políticos, ni que hablar en el Frente Amplio donde las asociaciones con el vallismo del siglo XIX han sido bien 20, han sido gráficas, pero también dentro del Partido Nacional porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también ha dado discursos con esa impronta. Bueno, lo que pasa es que es una... ¿Vos querés entrar? ¿Entra? No, no. Esperá que caliente. Ahora sí, dale. Históricamente siempre hubo tendencias políticas, partidos políticos, filosofías políticas, doctrinas políticas. El siglo XIX y el siglo XX se caracterizó por eso, ¿no? El capitalismo, el marxismo, el liberalismo, el nazismo, el fascismo, o sea, eran, porque hoy todo el mundo, claro, hablamos del fascismo, como que ya sea, pero el fascismo fue una opción en su momento, ¿no? Y de hecho fue llevado adelante, fue un fascismo de centro izquierda, claro, era un origen de izquierda, Terra era profascista, Perón era profascista, o sea, era un cuco, hoy es un cuco, pero en aquel momento fue una opción real. Con el tiempo, la Realpolitik, como decía Otto von Bismarck, ha superado a la realidad, o sea, la Realpolitik se ha impuesto, se ha impuesto al, no al fondo monetario, bancarización, nacionalización de la banca, crear un frigorífico nacional, el famoso voy a poner mañana mismo a trabajar a las fuerzas armadas para que construyan viviendas, no, no, o sea, está bueno la utopía, la utopía es linda, es linda porque, yo qué sé, vos en sexto año gustabas de la banderada, Verónica, preciosa, gurisa, que nunca te va a dar bola, y a los 30 años te la encontrás en el supermercado, divorciada, te dice, ay, ya la acomodamos, vamos a tomar algo, y de repente empezás a salir con Verónica, la utopía se cumplió, qué cosa linda, pero no la fantasía, lo que yo veo, con total respeto, lo digo, es que algunos dirigentes del Frente Amplio plantean fantasía, el vallismo a lo largo del tiempo ha planteado realidades, esa es otra cosa que nos diferencia de los que dicen ser vallistas fuera del vallismo, y algo fundamental es la lucha de clases, el vallismo no cree en la lucha de clases, por eso, en los años 40, en la época de Valdomir y Amésaga, se crean los consejos de salarios, que eran una innovación, que se centraran en la misma mesa, un delegado del Estado, el delegado sindical y el patrono, a charlar antes de agarrarse a la espiña, ocupación, policía, era una innovación de la gran flauta, Sanguinetti los vuelve a poner en 1985, se sacan en el 90, desgraciadamente, pero luego vuelven a instalarse, el vallismo está dentro del partido. ¿Te parece que el Frente Amplio hace un mal uso de la bandera del vallismo entonces? Porque es un espejismo, es un espejismo, porque nadie puede decir que es vallista, por ejemplo, insisto en el tema, pero me parece que es muy claro, nadie puede decir que es vallista apoyando una dictadura, o no condenando una dictadura como pasa en Venezuela, digamos como ejemplo central. Ahora, la reconexión emocional de la que nosotros hablamos va más allá de lo ideológico, es un factor de confianza, porque la discusión ideológica se da en algunos lugares, y en otros lugares no, y la gente, los uruguayos votan de acuerdo a quién confían y en quién no confían. Y es claro que nosotros tuvimos como partido un momento que tuvimos ahí un problemita luego de la crisis y no lo hemos podido solucionar y no lo hemos podido recomponer. No fue problemita. Va por ahí. Problemita electoral, digo, problemita electoral. Hablando de problemitas electorales, hay una encuesta que creo que es la de Factum que plantea que hoy hay una mayoría si se suman los partidos de la coalición de gobierno sobre la del Frente Amplio, creo que es la única que plantea eso, pero luego cuando hace el balotaje, un eventual balotaje entre, bueno, Delgado, que sigue siguiendo primero, y Orsi, da que gana Orsi, porque es lo que plantean y es lo que pasó en la elección pasada, es que el repunte que tuvo la candidatura de Martínez en el balotaje que terminó prácticamente empatada con la de la calle POU, se debió a que mucha más gente de la que había votado al Frente Amplio finalmente eligió votar a Daniel Martínez y eso fue porque votantes de Cabildo, del Partido Colorado, no creo que del Partido Nacional porque estaba su candidato, pero sí de los otros partidos, aunque fuera un porcentaje menor, se cambian y eligen una vez que eligieron a sus representantes en el Parlamento, votar al candidato del Frente Amplio y eso es lo que explica la juventud de factum, el partido está, o sea, la candidatura que tiene hoy, ¿lograría retener más votos que la que tuvo la vez pasada o volvería a pasar lo mismo? No, perdóname, quizá ganar más votos, porque esa realidad que se generó en el año 2019, lo que muestra es la independencia del electorado, la volatilidad del electorado. La gente hace lo que quiere. Sí. Hace lo que quiere, entonces, ¿por qué no pensar que eso puede pasar a la inversa en la segunda vuelta? ¿Por qué no pensar? Gente que voté al Frente Amplio en la primera que votó. No lo veo mucho. A ver, bueno, pero entonces es una especulación. No, no, pero lo que pasó la vez pasada es que Martínez retuvo sus votos y conquistó algunos votos. Está muy bien. en determinada circunstancia, en determinada circunstancia, pasó, esa fue la realidad. Ahora, vamos a analizar la realidad, esta elección con una realidad anterior. Nosotros vamos a la elección intentando, obviamente, retener la votación, si nos toca llegar a la segunda vuelta de la coalición, y a su vez ver la forma de convencer a alguna parte o a algún sector del otro bloque. Es la dinámica que muestra el sistema electoral y a la cual no renunciamos. Es decir, no mirar la realidad de hoy con la foto del 2019 siendo realista, teniéndola en cuenta, pero sabiendo que hay una proyección teniendo en base en la, te repito, en la independencia del electorado que cada vez es más clara. Diego, me gustaría preguntarte, vos que sos profesor y además hace un ratito nos contaste que trabajaste con Robert Silva. ¿Cómo has visto durante esta, durante este periodo lo que fue lo conocido como transformación educativa, el rechazo de los sindicatos docentes y además de la mayoría de las ATD? Bueno, en este momento hay un ATD, en este momento están los colegas en la asamblea técnico docente. Todas las reformas han sido sistemáticamente rechazadas por gremios de la educación, por la gran mayoría de ellos. La reforma que hizo el doctor Vázquez, la reforma que intentó hacer el presidente Mujica, el cual en una alusión elocuente, cualcatón el grande dijo a los gremios de la educación hay que hacerlos mierda directamente, él dijo, es una metáfora que seguramente alguien en su momento yo no soy partidario de eso porque considero que los gremios tienen que existir, los sindicatos son una de las patas fundamentales de la mesa de la democracia, si no existen o son gremios amarillos como es en el caso de la CGT en la Argentina o como son los gremios en algunos países comunistas o que fueron suprimidos como en el caso de Venezuela que directamente Maduro dijo no, esta no, esta no, a tu casa y todo calladito la boca. El gremio tiene que estar. Ahora, cuando haces un paro como el que se viene ahora que es un paro político, todos los paros son políticos, pero es político, partidario, en medio de una campaña. ¿Coincidís con esa apreciación de Robert Silva? Claro, a ver, estás, me estás aumentando el gas en medio del invierno, ¿me explico? O sea, me estás aumentando el lichón antes del 24. No se debe hacer eso porque no representa a todos los docentes. Si hay gremio pluripartidista es el docente, tenés gente de todos los estratos sociales, de todos los estratos sociales. Hay docentes viviendo en Carrasco, viviendo en la curva de Maronia, en Santa Catalina, gente que viene a dar clases de las mal llamadas ciudades satélites y bueno, y los ves. Entonces, FENAPES es un gremio que se ha radicalizado en muchos aspectos. Conozco a Olivera, su presidente, fuimos compañeros a su secretario, perdón, fuimos compañeros en el IPA. El flaco Olivera le decíamos antes, ahora le decimos el gordo Olivera, bueno, eso es algo positivo para él y su organismo y creo que deberían rever algunas posiciones porque es tomar partido y no hay cosa más fea que no sentirte representado por un gremio. ¿Te pasa eso? ¿No te sentís representado? Y me ha pasado a veces con la Sociedad Uruguaya de Actores, con mis colegas, si bien estoy a favor de que ya se reflote la ley de teatro y que se perfeccione la que ya está porque ya hay una que fue aprobada en el 99, sí, hay veces que nuestro sindicato toma partido por situaciones que son netamente partidarias y bueno, yo planteo, se lo digo, a veces le mando un mail, a veces se los comento a algún colega, pero siempre acatando cuando en el año 96 ocupamos el IPA, yo voté en contra de ocupar el IPA, salió la ocupación y yo ocupé con mis compañeros, ya está, o sea, la asamblea decidió, no me fui para mi casa a ver cómo después venían y no nos reprimieron ni nada, sí, nos pusieron un carnecito para ver quién entraba, quién no entraba, estaba, pero eso era por un control de escribanía, digamos, por si faltaba algo y esas cuestiones, ocupamos tranquilamente, no pasó así en la administración Vázquez donde se mandó a la republicana a tirar gases lacrimógenos para adentro, del Codicén, después de la represión del filtro fue la represión más grande que se hizo durante un gobierno democrático, ¿no? Y eso parece que no lo ven, es como que le viene una hemiplegia y decís, pero pucha, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vas a estar diciendo? Maduro hace horas le acaba de mandar un pésame a la familia del jefe principal de Hezbollah que fue quirúrgicamente muerto por las fuerzas de seguridad israelíes. ¿Cómo le va? A ver, sos un presidente supuestamente democrático. Digo, no, no podés, no podés mandarle un pésame y Hezbollah, no sé qué, y nosotros, y jamás, y el pueblo parecido, no, no me mezcles, no, 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 ahí ya tenés que separar las aguas, ahí ya el frente amplista de ley, el blanco de ley, el coloro de ley, el demócrata de ley, sea cual sea el partido o sea apolítico y pro-democrático, ahí tiene que decir, no señores, no podés mandarle el pésame a la familia de un tipo que anduvo metiendo bombas desde hace 40 años y que son, nada más y nada menos que culpables de hacer que el Líbano sea lo que sea, el Líbano era precioso en los años 60, el Líbano era la mónaco del Mediterráneo, como se dice hoy en el Levante, la zona del Levante europeo. La verdad es un escombro tras otro, sí, sí, en parte por las ofensivas israelíes, ni qué hablar, pero es un Estado democrático que se defiende y de paso, Shana Tovapo que es el año nuevo para la colectividad. Muy bien, Diego Delgrosi, Gustavo Osta, dirigentes y aspirantes al Parlamento por el Partido Colorado, muchas gracias por haber venido. Por favor, gracias por el espacio y si no funciona seguiremos teatro y en la culpa de Colón. Le damos la bienvenida. Hacemos un corte, ya volvemos, no se vayan a más desayunos informales por delante.